Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos al Centro de Datos Meteorológicos de Bolivisión. Quiero darles un consejo, nunca busques los errores, busca un remedio. Feliz martes para todos ustedes. Ahora sí, por favor, acompáñenme a conocer cuáles serán los datos del tiempo para esta jornada. Ahora arrancamos con el Eje Troncal, la ciudad de La Paz. La temperatura mínima fue de un grado bajo cero y una máxima de 17. Está con un cielo parcialmente nublado. Cochabamba, cielo mayormente despejado. La temperatura mínima fue de 5 grados y una máxima de 27. Santa Cruz con vientos para el día de hoy. La temperatura mínima fue de 22 y una máxima de 33 grados. Sigamos conociendo los diferentes puntos del país. Vamos en esta segunda sección. Acompáñenme. Potosí, cielo mayormente despejado. La temperatura mínima fue de 0 y una máxima de 18 grados. Oruro con un cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima fue de 3 grados bajo cero y una máxima de 19. Chukisaca también con un cielo mayormente despejado. La temperatura mínima fue de 5 y una máxima de 24 grados. Sigamos conociendo el resto de los departamentos. Acompáñenme en esta tercera sección. Pando, la temperatura mínima fue de 20 y una máxima de 34 grados. Beni, la temperatura mínima fue de 21 grados y una máxima de 37. Tarija, la temperatura mínima fue de 11 y una máxima de 31 grados. En estos tres departamentos tenemos un cielo mayormente despejado. Por favor, recuerda, el virus no desapareció. Cuídate y cuida de los tuyos. Sé un héroe. No bajes la guardia. La lucha contra el COVID-19 está en tus manos. Ahora sí los dejo con los datos extendidos y los invitamos a seguir disfrutando de toda nuestra programación. ¡Suscríbete al canal!